El Congreso en Santiago que, según ellos, todavía no está del todo listo para el funcionamiento de la Convención Constitucional. Y quiero que pasemos a revisar imágenes que pudo captar nuestro camarógrafo Luis Guajardo. Acá, en las instalaciones de la Universidad de Chile, conversábamos con algunas personas que precisamente nos decían está todo listo y dispuesto, y no solo ahora, ha estado siempre todo listo y dispuesto para eventualmente recibir a la Convención Constitucional. Habrían dos opciones, ocupar los patios y el salón de honor de la Casa de Estudios, de la Casa Central de la Universidad de Chile, pero si las temperaturas son muy bajas, hay salones disponibles para que se mantenga la distancia física, pero salones que ya están equipados con microfonía, con proyectores y que se pueden interconectar entre sí. Por lo tanto, si que la Convención Constitucional decidiera hoy por la tarde no sesionar en el Congreso y hacerlo acá, en la Casa Central de la Universidad de Chile, está todo listo y dispuesto, según pudimos también comprobar. Solamente un detalle, Patti, al cierre de este despacho, comentarte que ha habido harta actividad en el Congreso Nacional allá en Valparaíso, ha estado nuestro compañero Poderot Escobedo, donde se ha hablado incluso de analizar una eventual acusación constitucional por parte del Partido Comunista en contra del Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Osa, por precisamente esto, no tener a disposición de inmediato el Congreso Nacional para el inicio de la Convención Constitucional. Se ha hablado también allá en Valparaíso de por qué no se ocuparon las instalaciones que hoy no están en uso allá en el Congreso de Valparaíso, por ejemplo, el Salón de Honor, que se ocupa solo para ceremonias oficiales como la cuenta pública o la cuenta pública del Congreso Nacional. En definitiva, ha habido un intenso debate allá donde se centran las críticas políticas en una eventual acusación constitucional al Ministro de las Express, precisamente por lo ocurrido en la jornada de ayer en esta fallida inicio de sesión de la Convención Constitucional. Claro, veremos a ver finalmente qué es lo que pasa con todo esto. Muchas gracias, Kevin, por contarnos lo ocurrido puntualmente en la Casa Central de la Universidad de Chile, pero vamos a ver lo que está pasando en la sede del Congreso Nacional.